¿Qué opinarían si les dijera que en internet parece ser que existe una tiktoker que odia por completo a la gente pobre y dice abierta y públicamente que no le gusta trabajar? ¿Estás trabajando aquí? No, yo no trabajo. ¿A qué te dedicas? Ahorita estoy como que en mi proceso de guía espiritual, entonces... Y si se están preguntando cómo una persona a la que no le gusta trabajar siente el derecho por completo de burlarse de la gente pobre, pues déjenme decirles que la única razón por la cual esta chica siente la autoridad por completo de burlarse de la gente pobre es porque es una mantenida. Yo no me estoy casando con alguien por una boda, porque una fiesta la puedo hacer hoy mismo. Yo me estoy casando con alguien por dinero. Sí, el dinero que tiene ni siquiera es de ella y tiene el descaro por completo de burlarse de la gente que tiene menos dinero. Pero esto simplemente es la punta de todas las tonterías que dice esta chica en internet. Así que de verdad les recomiendo que se queden hasta el final de este video. Pues hoy hablaremos sobre la tiktoker Valentina y contaremos el cómo tiene el descaro de burlarse de la gente pobre siendo ella una completa mantenida. Pero hey amigos, antes de comenzar con el video, los quiero invitar a que se suscriban a este canal y activen la campanita. De paso, también quiero invitarlos a que vayan a seguirme a mi cuenta de Instagram para que así estén siempre al pendiente de lo que hago en el día a día. Oigan, en el Instagram estoy sorteando un taxi último modelo, así que si me van a seguir, puede que se lo ganen. También quiero recordarles que todas las personas que se suscriben a este canal están haciendo posible de que mis gatos... Sí, de que mis gatos puedan seguir comiendo. Puta, qué rico, ¿eh? A ver, sabía perfectamente que habían personas que eran bastante descaradas en internet, pero siento que esta chica es el límite por completo. Y es que honestamente no puedes pretender burlarte de la gente que tiene poco dinero cuando todo el dinero que tienes ni siquiera es tuyo. Pero de esto vamos a hablar más adelante. Pues el reírse de la gente pobre siendo ella una completa mantenida no es lo único absurdo que podemos encontrar en sus videos. Pero para poder llegar a ese punto, primero tenemos que saber quién es esta chica y por qué carajo se hizo tan conocida. Valentina es una tiktoker mexicana de la cual se ha estado hablando bastante en los últimos días. Y la razón por la cual muchas personas están hablando de esta chica es porque parece ser que hace unos pocos días se empezó a viralizar un video de un show de comedia de Franco Escamilla. Show de comedia en el cual parecía ser que esta tiktoker había participado entre el público. Al comienzo, la participación de esta chica era completamente normal. Pero, lastimosamente y por desgracia, todo terminó empeorando. Pues, las preguntas que le estaba haciendo Franco Escamilla cada vez eran un poco más picantes que las anteriores. Pero definitivamente, la pregunta que causó una controversia bastante grande haciendo que esta tiktoker literalmente quedara como una completa mantenida, fue una en la que Franco Escamilla le preguntó a esta chica en qué trabajaba. ¿Estás trabajando aquí? No, yo no trabajo. ¿A qué te dedicas? Ahorita estoy como que en mi proceso de guía espiritual, entonces... Sé, sé perfectamente que la mayoría de personas están igual que yo. Y es que honestamente, ni siquiera sé qué carajo significa ser un guía espiritual. Porque, según Google, ser un guía espiritual es vivir con mucha energía, en un reino cósmico, con seres de luz, que vibran muy alto y tienen mucha paz interior. Y, bueno, todo ese montón de pendej** que la gente suele inventarse en internet para literalmente estafar a las personas y que terminen comprando sus cursos. Cosa que cabe recalcar que esta chica no estaba haciendo. Pues, parecía ser que, según ella, el concepto de guía espiritual era completamente diferente. Y es que, investigando un poco, la forma en la que esta chica conseguía el dinero no era vendiendo cursos diciendo que era una guía espiritual, sino que la forma en la que lo conseguía era manifestándolo. Lo peor fue cuando hice un video contándoles que todo lo que yo tengo es gracias a ingresos pasivos que tengo con mi futuro esposo. Y gracias a mis manifestaciones y que lo de mi camino espiritual, en efecto, es real. Y que tengo el poder de ahora dedicarle ese tiempo a mi vida, aunque soy muy joven. A ver... Sé que probablemente la gran mayoría de personas que están viendo este video se están preguntando en este mismísimo momento cómo carajo se consigue dinero manifestándolo. Pues, unos pensarían que, según la teoría de esta chica, para conseguir dinero simplemente es diciendo que quieres dinero. Pero les puedo asegurar que es muchísimo más fácil que eso. Pues, la teoría de manifestación de esta chica se basa básicamente en que te encuentres un viejito con dinero y se lo saques todo por completo. Literalmente, esta chica manifiesta quitándole el dinero a su esposo. O, bueno, más bien no quitándole, pero sí apropiándose de él. Pero, lo más gracioso de toda esta historia es que esta chica asegura en más de una ocasión que no salió con ningún viejito por dinero. Incluso cuando le dicen que salió con un viejito con dinero se ofende por completo y dice que esas son las carencias de las personas que se lo dicen. Leí un comentario que decía que mi única aspiración fue encontrar un viejito millonario que me diera un anillo. Yo sé que todos hablamos desde nuestros traumas, carencias y experiencias humanas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Pero, si esa eres tú, si esa es tu opinión, este video no es para tirarte hate. Este video, más que hablar de mí, quiero decirte que mi aspiración nunca fue que alguien me diera un anillo. Porque eso es lo más fácil. Eso es como que rapidísimo. Pero lo más curioso de todo esto es que por más que asegure que no se quería casar y que nunca salió con un viejito con dinero, ya es demasiado tarde. Pues, justamente en unos videos atrás les aseguró a sus seguidores que sí quería casarse y que sí salió con un viejito con dinero. Lo peor de todo es que ni siquiera tengo yo que contradecir a esta chica, sino que ella misma se contradice. Y, oigan, honestamente, pienso que no hay nada de malo en que tu pareja te mantenga. Pues, si tiene la posibilidad de hacerlo, perfecto por él. Pero lo que realmente me frustra de toda esta situación no es el hecho de que esta chica sea una completa mantenida y no quiera trabajar. Sino que lo que realmente me frustra es que esta chica, siendo una completa mantenida, tenga el descaro de burlarse de los pobres. Y es que esto lo ha demostrado con distintas indirectas de videos que ha subido a su cuenta de TikTok, literalmente riéndose de los pobres. Y lo más fuerte todavía es escucharla tratarse a ella misma como un objeto que la gente puede comprar. Pues, según el concepto de amor propio que esta chica tiene, es que es muchísimo mejor venderte que regalarte. Mira, ni te vendes, ni te regalas. Eres una persona, no un producto. Y deberías honestamente empezar a preocuparte si le pones un valor a tu persona. Pues, independientemente de si eres una mujer de alto valor y todas esas mamadas, ponerte un precio es caer muy bajo. Pero las personas que a mi parecer caen aún más bajo que esta chica son las personas que literalmente la apoyan y quieren ser como ellas. Porque, sí amigos, hay personas que literalmente quieren ser como ellas e incluso le piden consejos para hacerlo. Yo quiero saber cómo hacer esos ingresos, please. ¿Puedes enseñarme a manifestar, por favor? A ver, ella no te respondió, pero la única forma de manifestar y conseguir esos ingresos es chambeando. Y si no te gusta chambear, pues te jodes, porque no todas las personas son tan simps de gastar su dinero en una chica que literalmente se burla de los pobres. Pero, sin duda alguna, si de todo esto pudiera sacar algo, sacaría un consejo. Y es que el consejo que nos deja esta chica es que trabajemos para no pensar que tenemos un precio. No siendo más, el video ha llegado hasta acá. Realmente espero que les haya gustado bastante y lo hayan disfrutado hasta el final. No olviden que si fue así, les agradecería bastante de que le dieran like y comentaran varias veces para que este video se recomiende. Antes de que se vayan y cierren este video, los quiero invitar a que si llegaron hasta esta parte, comenten en la caja de comentarios la frase Las personas de alto valor no valen dinero. No siendo más, les mando un beso enorme a todos, amigos. Y como les digo, siempre no olviden bañarse y hacer su tarea. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.